Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro 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 Oye, 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 oye Danza Kuduro